Hola, como les contaba en el video anterior, vamos a aprender a hacer el punto abanico. El punto abanico sirve para muchas cosas. Yo en este caso lo utilicé para terminación en esta muestra, pero no solamente sirve para terminación. Entonces, una vez que aprendemos el punto abanico, luego podemos aprender otro tipo de formas para poder aplicarlo. Entonces, continuando con esto, lo primero que voy a hacer es mostrarles, oh, que apareció en nuestro cuaderno, apareció cómo se grafica el punto abanico. Bueno, un poco más prolijo, ¿no? Pero el punto abanico, ¿cómo se grafica? Se grafica con una cadena, como está acá, y dentro de la misma cadena yo puse 5 media vareta. En mi caso, porque es una muestra, es media vareta, también el punto abanico se puede hacer con 5 varetas simple, o 4, o 3, o 2. Va a depender de la lana que ustedes estén utilizando y de para qué lo estén utilizando. También hay otro punto abanico que se hace con una cadena en el centro. Voy a ver si lo puedo dibujar en este momento. Entonces, tenemos la cadena y hacemos 1, 2, 3, 4, y la cadena en el centro. Supongamos que ahora lo queremos hacer de varetas. Entonces, este punto abanico nuestro va a tener 2 varetas simples, una rayita simple, una lazada, una cadena y 2 varetas simples más. Punto abanico también. Ahora, les voy a enseñar a hacer tanto este punto abanico como este y cómo poder utilizarlo de otra manera que no sea solamente en los bordes. ¿Cómo lo vamos a realizar? Bueno, lo vamos a realizar de esta manera. Vamos a, ya sabemos, subimos 2 cadenas y vamos, en esta punta, vamos a realizar el primer abanico, ¿sí? Este de acá. Dice que son 5 vareta, media vareta. Entonces, 1, 2, 3. ¿Por qué hice 3? Volvamos a recordar nuestros videos tutoriales anteriores. Cuando yo subo en cada vuelta, subo 2 cadenas o 3 cadenas para darle la altura y que el tejido me quede derecho. Entonces, esto ya está siendo como si fuera nuestra primera vareta o media vareta. Entonces, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué hago solo 4 e inmediatamente voy a pasar al siguiente abanico y no hago 5 como indica el diagrama? Porque en las esquinas, cuando yo voy a hacer la unión entre la primera vareta de todas, el primer abanico de todos, esto no sucede en cada esquina, la esquina del principio hago una menos de lo que me indica porque cuando voy a finalizar la vuelta, ahí voy a realizar la vareta que me falta para que la unión quede prolija. Entonces, ahora vamos a pasar a realizar el abanico siguiente. Voy a sacar este abanico siguiente. ¿Cómo hacemos el abanico siguiente? Voy a saltar 2 cadenas, ok, bueno, o 2 puntos bajos, medio punto bajo en este caso, salto 2 agujeritos y en el tercero repito como me indica el diagrama, 5 medio punto en el mismo punto. Ustedes ven que yo estoy en el mismo punto, acá ya hice 3 en el mismo, 4, 5. Ustedes dirán, pero entonces no hacemos nada en el medio, bueno, tenemos otra variedad para hacer el punto abanico. Ustedes vieron que yo en la primera vuelta salteé y directamente salteé 2 y en el tercero realicé el otro abanico. Ahora voy a hacer otra opción. Voy a hacer el mismo punto abanico, pero en lugar de saltear 1, perdón, saltear 2, salteo 1, hago un punto pasado, ¿vieron cómo lo hice? Lo hago de vuelta. Pincho, salto 1, en el segundo hago un punto directamente pasado, hago mi lazada, salto otro y en el de aquí voy a hacer el abanico, 5 medio punto. ¿Cuál es la diferencia? Van a ver ustedes que lo que sucede es que el abanico queda más marcadito y no queda el espacio, ¿ven? ¿Ven que queda diferente? ¿Sí? Aquí queda de esta manera y aquí queda como más marcado. Si yo voy a repetir el procedimiento de esta forma del abanico, salto 1, en el siguiente hago el punto pasado, salto este y en este realizo el abanico. Ahora van a ver la diferencia. 3, 4, 5. ¿Ven que la diferencia queda bien marcada? Estos quedan como bien profundos y esta queda como más leve el borde, ¿sí? Ustedes aquí tienen, por ejemplo, todos estos que yo hice, los hice de esta primera forma. Acá estoy haciéndolo de la segunda manera, ¿ok? Entonces, ustedes pueden ver acá la diferencia. Aquí, recordemos, va de vuelta 4 puntos, 4 puntos, media vareta, salto 2 cadenas o 2 puntos anteriores, los salto y realizo el abanico en el punto siguiente. Ahora, si yo quiero que mi abanico quede bien definido, bien marcado, bien, bien marcado, lo que hago es, salto solo un punto, en el siguiente hago un punto pasado, salto otro punto y en el siguiente voy a realizar el abanico. Una vez terminado, salto un punto, en el siguiente dejo un punto pasado, salto otro punto y en el siguiente vuelvo a repetir mi abanico. Estas son dos posibilidades para realizar el punto abanico. Luego, vamos a ver en los videos siguientes cómo podemos utilizar este punto de otra manera que no sea solo para terminaciones, bordes o demás. Bueno, espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Muchísimo, muchísimo, dejo abiertos comentarios como siempre y los veo en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!